Ya que estamos de vuelta, después de unos minutillos de publicidad y os vamos a presentar hoy a un invitado que tenemos, Antonio, ¿verdad? Eso es. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Antonio lleva temas de seguridad de informática, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Entonces, nada, vamos a hablar un poco de estos temas a nivel también usuario y para que estemos un poco más informados de lo que estamos usando realmente. Eso es. Nosotros tenemos una empresa, es AFA Solution Project, estamos destinados a pymes y lo que nos damos cuenta es del desconocimiento que hay al respecto. A partir de ahí, pues todo lo que puede ir pasando. Claro, porque yo imagino que cuando usamos el WhatsApp estamos todavía manchados ahí, ¿verdad? Mi niña, que estamos ahí. Estamos ahí todo el día. Inevitablemente. ¿Esos WhatsApps? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Se puede saber o...? El problema que pasa cuando instalamos cualquier aplicación es que no leemos. Entonces, cuando instalamos algo, lo que estamos dando son permisos a la hora de hacer cosas. ¿Eso está bien o está mal? Pues hombre, si tú aceptas, está bien. El problema es que aceptamos cosas sin saber lo que estamos haciendo. Claro. Partimos de la base de que WhatsApp es de Facebook. ¿Qué hacen con esos datos? ¿Y a quién calla? Luego, ¿quién puede entrar? Efectivamente. Y yo sí que es cierto que voy escuchando últimamente que cuando aparece en pantalla que tu Facebook ha desaparecido, que es como que alguien te lo ha quitado. Es que tú quieres volver a recuperar tu página y te piden unos datos. Eso también es un peligro. Porque realmente a lo mejor eso no... Partimos de la base de que cuando tú generas un perfil de Facebook, el perfil no es tuyo, es de Facebook. Entonces, cuando tú tienes ese perfil, igual que accedes tú, puede acceder cualquiera. Entonces hay gente que lo que se dedica esencialmente es a ver perfiles, a ver quién puede, qué tipo de información puedes sacar. Claro. Ten en cuenta que tú cuando envías esa información, aunque para ti sea información que no es susceptible de sacar nada, para otra gente sí. Es decir, yo qué sé, el Twitter. Tú cuando envías un tuit, tú envías una foto y en principio es algo que no tiene problema. Realmente sí hay problema. Porque tú, aparte de enviar el comentario que estás realizando, envías una serie de información adjunta, en este caso la imagen, en la cual estás dando información que a lo mejor a ti no te interesa darla. Claro. Como por ejemplo, dónde estás, la hora qué es, con qué cámara la has hecho. Entonces hay mucha gente que utiliza esos medios para poder acceder a diferente información. Entonces, todo este tipo de cosas no hay que tenerle miedo. El problema que ha pasado con esto es que la tecnología ha venido más rápido que la información de la gente. Entonces, está bien, está mal, cada uno que valore, pero sabiendo los riesgos que corres. Y a partir de ahí, si tú aceptas, es lo que hay. Claro, la responsabilidad ya es de cada uno. Es como el tema de las fotos. A mí me da mucho miedo lo del tema de subir fotos al Facebook, ¿no? Luego, si las borras, ¿siguen quedándose ahí en la memoria o no? Una vez que tú borras las fotos de tu Facebook, desaparecen y ya no están. Una vez que tú subes algo a Internet, no se borras nunca. Aunque tú lo borras, por ejemplo, yo quiero quitar estas fotos de mi Facebook y aparentemente ya nadie las puede ver, ¿no? Es que en ese momento la has subido a Facebook, pero lo que hacen es indexar en diferentes páginas y en diferentes zonas a la hora de contenido. Es decir, tú cuando buscas imágenes, buscas imágenes. Vuestro programa, vuestro programa está indexado en YouTube, pero a su vez puede estar indexado en muchos sitios. Entonces tú puedes ir desapareciendo. Es decir, nunca vas a poder desaparecer. Una vez que estás dentro, ya estás. Por la línea. O sea, que mucho cuidado con lo que se sube en Facebook. Es que también hay que tener problemas por eso, porque puede llegar hasta a ver estafas a nombre de, por ejemplo. Hay de todo. O ya me estoy yo yendo mucho... No. C6. C6 la pegas. No, lo único que hay que tener es precaución y ser lógico. Es decir, últimamente hay un SMS que tú recibes y ese SMS te dice que te ha tocado 1.500 euros. Ah, no, qué guay. Y tienes que llamar a un 80, 65, 32, no sé qué. No es un 80, 35, es un 80, 0, 6. Ya. Y luego aparte lo que te supone eso. Bueno, pues eso es una estafa de hace nada. Lo que hay que tener en cuenta es que nadie regala duros a pesetas. Exacto. Nadie. Entonces, luego la gente es lo inconsciente que sea. Luego a nivel de seguridad propia de cada uno, la nube. ¿Qué es la nube? ¿Qué es la nube? Es verdad. Tanto que se habla de la nube, que lo tienes todo guardado en la nube, que eso te da seguridad. ¿Te la da realmente o no? ¿Es segura? Los datos no flotan. Es decir, no hay una cosa que esté por ahí. Realmente la nube no deja de ser un alojamiento, un disco duro. Entonces, es un nombre comercial. Tú cuando estás guardando algo en algún sitio, lo estás guardando en algún alojamiento. Llámalo hosting, housing, lo que antes se llamaba así. Ahora ya no es eso. Entonces, tú lo que haces es cuando tú guardas una copia, estás guardando una copia en un servidor. Que igualmente queda registrado y se puede tener acceso. Por supuesto. Siempre. Es decir, que mejor que te la grabes en un disco duro en tu casa. Un disco duro externo, quiero decir. Más que la nube, ¿no? Que tienes esa tranquilidad que en realidad no es tal. El problema no es blanco o negro. Pero, el problema es que dependiendo de las circunstancias y las situaciones, habrá cosas que estén mejor o peor. ¿Quiere decir que la nube es mala? No. Habrá situaciones en las que eso te pueda venir muy bien a la hora de poder hacer cosas. Y habrá otras situaciones que no. ¿Cuál es el problema? Que no. Que directamente es, yo hago copia de seguridad. Sí. Entonces, yo hago copia de seguridad hasta dónde, con qué garantías, cómo lo hago. Si realmente yo, desde donde lo estoy haciendo, tengo las medidas correctas de seguridad. Que no puede ser que en un momento dado alguien acceda y realmente vuelque toda la información. O sea, hay una serie de cosas primordiales. Vamos, que estamos registrados de todas, todas. Sí. Y por todo, 100%. Hasta en Estados Unidos seguro. Y cada día más. Sí, cada día más. Claro, ten en cuenta que... Se tiene un peligro también, sobre todo por el tema de los niños, adolescentes... Sí, que ahora están todos metidísimos. Todos tienen Facebook, todos tienen Twitter, todos tienen WhatsApp. Y parece que, bueno, yo creo que ellos son los que más riesgo corren, ¿no? Porque son más inconscientes de lo que no deben subir, de fotos sobre todo, ¿no? Que hay muchas fotos de menores que se pasan de unos a otros y eso también queda por ahí registrado, ¿no? El problema que pasa con los menores, independientemente de que no dejan de ser menores y dejan de ser niños, como hemos sido todos. El problema es que la persona que tiene que dar la educación a ese niño muchas veces sabe menos que el niño. Claro, eso es verdad. También es verdad. Entonces, si yo tengo que dar una educación a mi hijo, por ejemplo, para decirle si puedo acceder a Facebook, Twitter, Instagram, X... Primero tendré que saber lo que es una red social, lo que me conlleva, qué riesgos tengo. Eso, por ejemplo, hay una página muy buena que es osi.es. Osi. Osi, O-S-I. Es una página del ministerio en la cual hay guías para niños, para padres, en el cual te dan una serie de referencias. Y te dicen, como mínimo, y a partir de ahí una vez que tú valores si está bien o está mal, tú le pondrás a tu hijo y le dirás una educación. Gestores de contenido, pues lógicamente sea tu hijo que haya que poner un ordenador, o sí o sí, no hay otra. Pues lo suyo es que, como mínimo, sepamos un poco lo que puede y donde no puede, ¿no? Claro. Ya que nos preocupa también el bienestar de nuestros hijos. Por ejemplo, la alimentación, que también se les educa en ese aspecto. Y en otros, pues es que esto también es fundamental. A nivel informático. Sí, casi lo más importante, ¿no? Más importante. Que luego, bueno, ahí vienen las páginas de pederasta y de todo lo demás, por toda esa cantidad de fotos que andan por ahí circulando. Luego, chicos que quedan fuera. Fuera de la red también. Claro. Es que es un poco delicado. No es cuestión de alarmar a la gente. No, no. No es un tema de alarmismo. Hay red de store, hay muchas cosas. Es decir, si nos metiéramos más en profundidad, hay mucho. Pero siendo práctico, lo único que tienes que hacer es leer. Claro. Es decir, lo típico de acepto, acepto, acepto. Te van pasando pantallitas y estás a acepto y luego no sabes lo que aceptas. Claro, y vas dándole que sí a todo y después dices, pero ¿dónde me he metido? Que es lo que me está pasando en el móvil, ¿qué es? Otro tema también que es muy interesante. A la hora de que tú quieres crear tu web, ¿qué consejos nos puedes dar? A la hora de hacer una web, lo primero que tienes que saber es qué quieres hacer con esa web. Es decir, en el tema cuando tú construyes una web, lo primero que tienes que definir es ¿qué quiero hacer yo con eso? No es lo mismo que tú quieras vender a que tú quieras, no sé, hacer un blog, un foro. Pues dependiendo del tipo de contexto que tú vayas a hacer, pues tú tienes que hacer de una manera u otra, es como todas las cosas. Yo, por ejemplo, quiero montar una web de decoración. ¿Qué es lo primero que tengo? Tú no, yo. ¿Qué necesito? Por eso me ha surgido lo de decorar. Lo primero que tienes que saber es qué es lo que quieres expresar con esa web. Es decir, no es lo mismo que tú generes un blog a que generes una web, digamos, institucional. A partir de ahí ver diferentes plataformas. Existen plataformas libres, Jombla, Wordpress, diferentes. O en el tema de vender, como puede ser PrestaSot, Magento. Una vez que sabes definir el tipo de página que tú tienes que hacer, que eso sí que sea Responsive, que es para que se vean todos los dispositivos, pues definir lo que tú quieres hacer. Una vez que tengas eso es, ya tengo esto y ahora sobre qué tipo de alojamiento quiero hacer. Una vez que tienes eso ya es un poquito la estructura, el tema de contenidos. Y una vez que tienes la estructura empezar a desarrollar. Pero teniendo muy claro qué es lo que quieres hacer. Porque no es lo mismo tener una página azul, amarilla o roja. ¿Tiene un precio eso o se puede hacer gratuito? Tienes de todo. Hay de todo. O sea, a ti que te pregunten qué te puede costar una página web, ¡puf! Dependiendo, ¿no? Del tipo de página. Puede ser desde 100 euros hasta 100 euros. Dependiendo de la calidad y dependiendo de todo. Puede ser gratis que cojas tú y que sea una persona a la cual tú quieras hacer algo. ¿Está mal? No. Pero a lo mejor eso viene a un chaval que quiera hacer un blog, que quiera hacer cosas. Cuando hablamos ya de páginas empresariales, pues entiendo que tiene que tener unos mínimos de estándares de calidad. A la hora de hacer las cosas. Claro, es la imagen que tú vas a dar de tu empresa, lógicamente, ¿no? ¿Y el dominio exactamente qué es? A ver... ¿Qué es un dominio? ¿Qué es un dominio? Bueno, un dominio... El lenguaje coloquial. Que nos vamos a quedar igual si no. O sea, tú dices cuando tú pones www.unnombre.com.es. Es el nombre identificativo dentro de una red. Es el nombre identificativo dentro de una red. Hay un centro, pues interdominios, en sitio donde tú te registras. Y ese dominio se renueva a nivel anual. Y ese dominio no deja de ser un nombre en el cual tú vas a asignar una página. Que realmente no es un nombre, es una IP. Pero es un nombre identificativo. Por ejemplo, hay también una cosa que se llama dominios, que es en una oficina. Cuando yo tengo metido todos los equipos dentro de una red, pero profesional, pues eso también es un dominio. Entonces, realmente es tu nombre. Dentro de los dominios, .com, .es, .wrg, pues dependiendo del tipo de dominio, pues cuesta una cantidad u otra. Y te da la seguridad de que nadie va a llevar tu nombre, lógicamente, ¿no? Que solo lo puedes llevar tú. El dominio no va asociado a marca. Es decir, tú puedes tener un dominio que puede ser neumaticolospanchos.com. Esperemos que no esté cogido. Vale, pues eso no quiere decir que tu empresa sea neumático a los panchos. Entonces, simplemente un nombre que a ti te asignan dentro de internet. A partir de ahí, ese nombre tú lo asocias dentro de un alojamiento. Y en ese alojamiento tendrás las cuentas de correo, o una página web, o un FTP que es para subir ficheros, o lo que tú quieres ir metiendo, o una base de datos. Mucho más complejo de lo que parece. Sí, estoy aquí procesando y... La verdad es que el mundo de la informática me parece un mundo tremendamente complejo. El problema que nos encontramos nosotros con el tema de informática... Hombre, tienes ojos y ya. Sí, ya, imagino como todo. El problema que nosotros nos encontramos con la informática es que hay de todo. Gente muy buena, porque hay gente muy buena, pero también hay gente muy mala. Entonces, la gente por tener un ordenador en casa, eres informático. Pues no, existen diferentes áreas. Por ejemplo, eso de una página web es un desarrollador. Otra cosa son sistemas. Otra cosa es seguridad. Cada parcela tiene sus limitaciones. Y, hombre, pues cada uno sabe un poquito de cada cosa. Y es especialista en un área en concreto, pero que te diga que sabe de todo informático, pues es mentira. A nivel usuario y poco más. Y poco más. Yo creo que como la mayoría, ¿no? Yo creo que como la mayoría, andamos más a nivel usuario. Y bueno, ahí es donde vienen los errores y donde podemos meter la pata. Sí, realmente, dejando un poquito el tema de empresas o el tema de web, lo único que hay que hacer es un poquito objetivo y ser prudente, no hay más. Es decir, leer. Punto. Leer. Informando un poco. Y te encuentras cosas como que dices, es que no sé qué me está diciendo. Y le dices que sí. No, es que no. Claro. O sea, porque vas avanzando y le das a todo que sí para que avance la página, ¿no? Incluso dice, te ha tocado premio, pincha aquí. A lo mejor he visto gente ya mayor y con un poco de conocimientos que pinchan y pon aquí tu teléfono. Sí, qué miedo. Vamos a poner tu teléfono. Pero bueno, eso tiene una solución, Gris. Si alguien tiene algún problema, Antonio nos va a decir ahora tu página web para que puedan entrar y puedan, bueno, pedirte información, ¿no? En el caso de que haya alguna duda. Esa es tu cámara, toda tuya, Antonio. Afasolution.es, no obstante, cualquier cosa o cualquier necesidad que veáis que tengáis o si queréis que tengamos otro día cualquier otro tipo de charla, estamos a vuestra exposición. Pues estaríamos encantadas, la verdad. Sí, porque yo creo que se nos quedan muchos temas ahí en el tintero, pero bueno, ya sabemos cómo es esto de la tele, que vamos con el tiempo muy escasito. Y nada, Antonio, ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas aclarado muchas de las dudas que hay a nivel de usuario y bueno, tendremos otra charla más, ¿verdad? El nombre de la empresa has dicho que era... A-F-A, A-F-A, Solution. A-F-A-S-O-L-U-S-I-N-E. Es que es lo que tiene tener el nombre en inglés. Es que... A-F-A-S-O-L-U-S-I-N-E. 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 Volvemos en unos minutitos. Gracias Antonio. Hasta la próxima.